Cinco de la tarde y hoy nos invitamos a charlar con Gustavo Salle. ¿Cómo le va, Gustavo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, gente. Todo un personaje, ¿no? Todo un personaje. Pero siempre fue un personaje. Bueno, hay un cambio significativo en el momento que entró en la vida política del país, ¿verdad? Sí. Porque antes, estando en el ejercicio de la profesión, tenía, sin lugar a duda, determinada actuación mediática, sobre todo por una función que adoptamos a partir del año 2005, que fue la lucha contra la corrupción y la corrupción de un movimiento político, una fuerza política, que se caracterizó, por su discurso histórico, de ser impoluta, de no tener corruptos en su interior. Pero bueno, llegado el momento de la verificación práctica, demostró que era un cuento, que había muchos corruptos, tantos como las otras fuerzas. Y eso motivó que nosotros, desde el ejercicio de la profesión, comenzáramos a iniciar acciones judiciales. En aquel momento, las acciones judiciales se presentaban en los juzgados. Nuestra primera denuncia por corrupción fue contra la Armada Nacional, por la quema de archivos. Pero después, seguimos con denuncias de carácter económicas, del gobierno del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, denuncia contra el secretario de la presidencia de aquella época, el doctor Gonzalo Fernández. Y así seguimos, y a lo largo de ese tiempo, acumulamos aproximadamente 35 denuncias de corrupción. La gente podrá decir, pero 35 denuncias, ¿cuántos procesamientos? En realidad, procesamientos se obtuvo uno, y no exactamente por la denuncia nuestra, sino por una denuncia coadyuvante, que fue el caso de Pluna. De más, hubo archivo. Pero a partir del 2017, cambió todo en el Uruguay, otra vez gobierno del Frente Amplio. Y allí ya no investigó más la justicia penal. La justicia investiga un servicio descentralizado, la Fiscalía, cuyo jefe es el presidente de la República. La justicia siempre tuvo sus aspectos vulnerables. La justicia nunca fue una justicia igual para todos, siempre fue una justicia discriminadora, entre la gente del poder, poder económico, poder político, y el ciudadano común. Eso de que hay una justicia de ricos y otra de pobres, ¿es verdad? Sí, absolutamente. Porque vos planteás otra cosa, una justicia del poder, de los políticos, que estoy de acuerdo porque nunca vemos políticos presos. Pese a todos los zafarranchos, coimas, jodas, que después nos enteramos que realizan. Pero yo te decía, justicia para ricos y justicia para pobres. ¿Hay diferencias? Sí, absolutamente. ¿Y en lo penal, principalmente? Y en lo penal, fundamentalmente. No van presos. Hay estudios jurídicos que tienen conexiones con el poder económico, y que a su vez tienen conexiones con el poder judicial. Y ahí hay un tema muy importante que es la infiltración de la masonería. La masonería manda mucho en toda la institucionalidad uruguaya. Nosotros somos un producto de la masonería. Pero en el poder judicial es muy importante. Prácticamente no hay jueces de jerarquía que no sean masones. Es un engranaje fundamental para poder ascender. El que no es mason no asciende. O por lo menos se le posterga mucho la carrera. O sea que la justicia, decís que la justicia está llena de masones. Y si yo quiero triunfar en la justicia, tengo que meterme en la masonería. Tenés que ser mason. En una palabra, te estoy diciendo que la justicia uruguaya es mafiosa. Ah, pero ahí ya me estás metiendo una palabra mafia con la masonería. Más fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno. Tranquilo, tranquilo. Van de la mano. Tenemos que hablar de vos. Al principio nosotros hablamos un poco de los invitados. Es hablar de estos tópicos. ¿De dónde sos? ¿Qué barrio? Yo nací en Sallago, Bedia y Tacuabé. Atrás del Parque Roberto de Racing. Tenemos una audiencia muy grande en Sallago. Sí. Muy grande. Muy lindo barrio. Esa es toda mi adolescencia y digamos que parte de mi vida joven. Me fui de Sallago en el año 1980. Ahí me fui a vivir a Antonio Machado y Pando. ¿Pero por qué te fuiste a vivir a...? Me fui a vivir... ¿Ya de grande? Sí, ya de grande, en pareja con mi señora, artiguense. Sí, sí. Conozco la familia. Sí, sí, yo sé que conoces todo. Vamos a saltear esa parte, de todas maneras. Sé que estamos hablando entre gente conocida. Sí, sí. Muy buena gente. Bueno, muchas gracias. Muy buena gente. Muchas gracias. Muy buena gente. Y Artigas es un precioso departamento. Estuve a punto de quedarme a vivir en Artigas. Te veía en Navidad allá. Sí, claro. Y estuve a punto de quedarme a vivir. Tuve momentos muy lindos, muy divertidos, muy distendidos, ¿viste? Frontón en el deportivo. Yo qué sé. No vivís el estrés de Montevideo. No, por supuesto. Pero bueno... Pero es la frontera, ¿no? Tiene otras cosas. Sí, tiene otras cosas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pero también la frontera tiene aspectos positivos en cuanto a la diferencia de cambio que se puede generar. A veces hay momentos que Brasil está muy barato y el artiguense va normalmente a consumir a Cuaraí. Inclusive los boliches de Artigas traen productos de Cuaraí y lo venden a un precio razonable. Entonces te ahorran la ida. Eso es la frontera. El que desconozca eso, este desconoce la frontera. Bueno, recordá... Yo puedo recordar, vos sos joven, yo no. Soy un veterano, pero viejo. Pero había intendentes que justificaban llevar las máquinas a arreglar al lado brasilero. Juan. Claro. Juan un día le hicieron problemas y le decían, acá funciona así, las máquinas se arreglan del lado brasilero. Sí, hay cosas que se tienen que compartir. No hay vuelta. Incluso el camión de los bomberos. Sí, sí. Es una comunidad. Una comunidad. Y bueno, allí tenés el Cuaraí, pero Rivera, por ejemplo, que es frontera seca. Todo calle. Es todo calle, exacto. Sí. Es una continuidad entre Sarandí y la... No sé cómo se llama la... Andrada, creo que es. Andrada. Sí, la brasilera. Es toda una cosa sola. Sí, señor. Sí, sí, es mucho más activa la frontera que la de... Y los matrimonios. El caso de Daniel, mi cuñado, casado con Ana, Ana brasilera. Daniel tiene la doble nacionalidad. Sí. Y mis sobrinos, Anita y Pedro, nacieron en Brasil, en la clínica brasileña. Claro. Y para dos... También en ese sentido, yo tengo un yerno que nació en Río de Janeiro, Carioca. El padre de mi nieto, Benicio. Pero ese estuvo bien. Es Carioca. No, pero yo sé que eso fue porque el padre estaba trabajando por aquellas tierras. Claro. Y bueno... Por casualidad fue la cosa. Por casualidad. ¿Y por qué te metés en la abogacía? ¿Por qué estudiar Derecho? Bueno, desde muy joven, ¿no? No diría de niño, porque de niño más o menos tenemos fantasías diferentes. Yo tuve la más común, que era la del bombero. Pensé que era el jugador de fútbol. No, no. No te veo con pinta de... No, 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 no soy... Me descubrí el fútbol tarde, allá por el... En 1992, cuando entré de socio del Náutico. Y... Este... ¿Jugás al fútbol? Juego al fútbol. Bueno, pero juego... ¿Fútbol, cinco, siete, once? Cinco, y a veces once. Cinco y a veces once. Y a veces ocho. Siete, ocho. En pasto sintético, allí en el esquiafino, en la Rambly Barradas. Este... Sí, tratamos de mantenernos activos, de hacer deporte. Contacto, además, con otro grupo generacional, más joven. Yo tengo sesenta y cinco, al grupo al que voy son gente entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años. ¿Te pasan volando? Yo trato... Hago un esfuerzo muy grande, además juego en defensa, pero hago un esfuerzo muy grande y estoy bastante, este, bien ensamblado con el fútbol de mis compañeros, que obviamente, este, no todos son muy destacados. ¿Solo de gritar ahí en el fútbol? Sí, por supuesto. Lo mismo que en la vida política. No, no te puedo repetir lo que grito, cualquier cosa. Ahí es esto. Pero no llevas el megáfono. No llevo el megáfono, a veces, en broma lo llevo, pero es un ambiente de mucha farra y, por supuesto, que todos los temas más icónicos míos los utilizan mis compañeros para chanzas, ¿no? Además, no te olvides que yo tengo una posición muy particular con respecto a la ideología de género, a la cual le he declarado la guerra y, bueno, eso es motivo de chanza permanente. ¿Por qué te metiste en esa guerra contra la ideología de género? Porque es una ideología perversa, es una ideología que viene ganando espacio porque tiene todo el respaldo del poder económico y político. Ahora venía caminando por 18 de julio y veía todas las banderas de la perversidad adornándola 18 de julio. Y es una estrategia de poder, es una estrategia muy sofisticada, muy estudiada por los laboratorios de manipulación mental y manipulación psicosocial. Entonces, como nosotros profundizamos en su estudio, vamos a los aspectos filosóficos, pero también a los aspectos estratégicos, sabemos de sus propósitos maléficos y, por eso, pese a tener una legislación que criminaliza la crítica, que criminaliza la posición que yo he asumido, no tengo empacho en llevarla adelante porque entiendo que estoy defendiendo bienes superiores, que valen la pena el riesgo. ¿Cuál es el bien superior que estoy defendiendo? La inocencia de los niños. La inocencia de los niños, la libertad. No son, es falso que ellos promuevan la libertad. No, no. Ellos son tiránicos. Ellos quieren imponer sus paradigmas de vida. A la prueba está que han generado toda una campaña represiva, una legislación represiva, una legislación mordaza. Son terriblemente liberticidas y tiránicos. Son discriminadores. Terriblemente discriminadores son. Todo lo que dicen respecto a todo lo que se quejan es lo que hacen con los demás. Todo lo que se quejan es lo que hacen con los demás. Claro, sí, sí. Oprimen, discriminan. Pero hay una especie de agenda también para el tema de... Absolutamente. Que nos lleva a la pedofilia, ¿no? Destino final, legalización y legitimación de las relaciones. Ellos le llaman transgeneracionales. Es decir, copular un niño, sin importar la edad, con un mayor, sin importar la edad. Pero vos, ¿quién decís que está detrás de todo eso? La élite internacional, mega rica. ¿Y por qué la élite mega rica quisiera pervertir a los niños? Porque es perversa, es pedófila. Es degenerada, perversa, libidinosa. ¿Dónde viajaba Clinton? ¿Dónde viajaba el príncipe Andrés? ¿Dónde viajaba Bill Gates? ¿Qué pasó en Hollywood? A la isla de Jeffrey Epstein. En el Lolita Express. En una red de corrupción y prostitución de jovencitas y jovencitos. Adolescentes. Pero además es una cuestión, hasta si se quiere, como podría decirte, explicable. Yo no digo ni legalizable ni justificable, pero explicable. La belleza de una jovencita para un viejo destartalado de esto, que están por morirse, aunque no se mueren, es deslumbrante. Porque fíjate lo que era Berlusconi, que no era pedófilo. Pero gente joven. Tenía chicas jóvenes. Chicas jóvenes, pero eso es otra cosa. Aquí hay que dividir bien claro. Mayoría, minoría. Mayoría de edad, consentimiento. Si una joven de 18 años, recién cumplido, por diferentes motivos, o porque le atrae cualquier cosa de un hombre mayor, o la billetera, que es lo más probable que le atraiga la billetera, quiere tener relaciones sexuales, allí hay libertad. Con los menores, evidentemente no. Y sobre todo con los menores de determinada edad, que su inmadurez psicológica y su inmadurez biológica es mayor, allí la situación es francamente abusiva, criminal, maléfica. Pero hay quienes buscan su legalización. El movimiento Rambla a nivel internacional es un movimiento de megarricos pedófilos que financian campañas electorales para llegar a la legalización. De hecho, Irene Montero, ministra de Igualdad y Género de España, tiene un video, que es viral, donde dice claramente, los niños tienen derecho a mantener relaciones sexuales sin importar su edad, con otra persona sin importar su edad, siempre y cuando den su consentimiento. Claro, esta es una psiquiátrica loca degenerada que pretende que un niñito de cuatro años dé un consentimiento válido, un consentimiento fundado, un consentimiento con conocimiento real de lo que está consintiendo. Y tú sabes que consentir una relación sexual es consentir un acto que te marca para toda la vida. Te marca para toda la vida. Entonces, ese tipo de filosofía que quieren imponer, de práctica que quieren imponer, yo les declaro abiertamente la guerra. Son enemigos y yo soy combatiente. Yo creo que lo que sí va a pasar va a ser el fin del hombre masculino, el hombre como estábamos acostumbrados. Nos volvemos todos. Yo creo que va a haber una tendencia a eso por presión. Yo espero que haya muchos valientes heterosexuales que resistan. El gesto que hiciste, que capaz que lo captan los del YouTube. Me tapo el micrófono. Pero no, pero puede ser, sí. Es un tema muy delicado que hay que verlo. Quieren afeminados. Claro. Quieren débiles. Bueno, ahí es otro tema, ¿no? El hombre débil. Quieren el hombre débil. Quieren el hombre débil. Vos me dirás, pero para vos... Sí, sí. ¿Qué ganan ellos con un hombre débil? Poder, control. Poder y control, que es lo que quieren. Plata tienen. Tienen la máquina de hacer los dólares. O los yuan. O los marcos. Ahora el euro. Manejan el dinero. Lo van a eliminar. Van a manejar la moneda digital de Banco Central. O sea que van a manejar un software donde a vos te van a decir, mirá que tenés acreditado el sueldo que te paga fulano. Y cuando vas a la carnicería, en lugar de decir, tomá la tarjeta o tomá el efectivo, le vas a hacer una transferencia de tu billetera a la billetera del carnicero. El carnicero tampoco va a ver el dinero. Y el Banco Central es el que lo tiene. Y va a haber todo un sistema de control social. O vas a tener un carné de conducta social. Entonces, si un programa como el que estamos llevando adelante hoy, si lo escucha el gobierno, nos baja el puntaje. A mí por lo que digo y a vos por haberme traído. ¿Te das cuenta? Hasta que llega un momento que te quedas sin puntaje. Y cuando vas a subir al Omnius, no tenés en tu celular, para hacer la transferencia, no tenés cómputo. No tenés dinero digital. Entonces, el conductor guarda te baja. Dice, usted no tiene cómputo. No tiene dinero en la billetera del Banco Central. Y ahí ya te tenés que ir caminando para tu casa. Y cuando vas a ir a comprar el asado, como el asado proviene del ganado y el ganado tiene gases de efecto invernadero, no podés comprar todos los días. El carnicero te va a decir, vos sabés que hoy, asado, vos no podés comprar. Sí, pero va a haber la carne sintética. Y además va a haber la carne sintética. Vos sabés que hay cosas que yo te escucho y que son ciertas. Hay otras que me parece que ya estás esto, el taxi, la plata. Es algo que... Tiene media sanciones, te digo por la duda. Sí, ya sé, pero es probable que pueda asar o no. Ya tiene media sanciones del Parlamento Uruguayo, cosa que la gente no sabe. Falta el Senado. El único que se opuso fue el diputado César Vega. Vale decir que en el Senado tiene unanimidad. ¿Vos no estabas peleado con Vega? Yo tengo diferencias con Vega, viste. Y somos temperamentales. Un día podemos hablar de determinados temas en los que coincidimos. Otro día nos puteamos todos. Tienen lo de el partido que es parecido. El de él es el ambientalista. Claro, el partido ecologista radical intransigente, PERI. Ahí va. Yo tengo identidad soberana. Después esta luz también tiene algo... Luz está generando ecologista constitucionalista. Ambientalista constitucionalista. Todos están en un mismo paquete, digamos, podemos decir. Bueno. De lo ambiental. Yo pretendo de que no. Yo pretendo de que no. Tenemos grandes diferencias. Pero no es una preocupación del uruguayo lo ambiental. Hoy. Bueno. Cambió. Del uruguayo de a pie, digo. No es la preocupación del ambiente. Bueno, pero es preocupación de la Agenda 2030. Y por lo tanto ya es preocupación del uruguayo porque se le impone. ¿Qué es la Agenda 2030? Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que está escuchando... O sea, una gran parte de la gente que nos está escuchando lo sabe. Pero muchos otros escucharon hablar, pero lo dejan ahí. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un plan que emerge del Foro de Davos. El Foro de Davos es el foro de los megarricos. De la oligarquía internacional. Que plantea una subversión, es decir, un cambio radical de los paradigmas, vale decir, de los ejemplos comportamentales, de los tipos comportamentales, de las costumbres, de la idiosincrasia del pueblo, para adoptar otros totalmente diferentes. ¿Dónde está la verdadera diferencia entre el proyecto de Agenda 2030 y lo que vivimos actualmente? Entre lo que en el pasado se llamó normalidad y nueva normalidad. Porque esa fue la terminología. En la normalidad, la libertad era un valor experiencial, un valor preciado. Para la Agenda 2030, el valor no es la libertad, sino lo que ellos dicen, la seguridad. Y a cambio de seguridad, te confiscan totalmente la libertad. Tú pasas a ser un esclavo de la Agenda 2030. Por eso yo te planteaba moneda digital de Banco Central, porque es un paquete. Moneda digital de Banco Central, ciudades de 15 minutos, control biométrico y neuromodulación. Cuatro pilares fundamentales. Todo apunta además a otro objetivo, que es la despoblación. No, la teoría de ellos es, somos muchos, el planeta no resiste, y por lo tanto tenemos que tener políticas que lleven al decrecimiento demográfico. La homosexualidad precisamente es una de las tácticas o procedimientos. ¿Por qué? Bueno, porque la pareja homosexual no procrea. Tú me puedes decir, bueno, pero está la procreación in vitrio, ellos pueden mandar procrear, vientres de alguien. Bueno, sí, sí, pero todo es de manera absolutamente antinatural. La pareja heterosexual es naturalmente, potencialmente procreable, apta para procrear. La pareja homosexual no es apta para procrear, sino es por métodos artificiales. Entonces, ellos buscan desesperadamente la despoblación. Es más, ha comenzado a través de la ventana de Overton, es decir, cuando se coloca a nivel de prensa, un tema tabú. Alguien lo tira, en este caso fue un médico japonés, que planteó públicamente que vamos a tener que adoptar el sistema de la obsolescencia programada humana. Tú sabes que en el ámbito de las cosas tenemos obsolescencia programada. Ese televisor tiene un tiempo de duración. Sí, el celular dura dos años. Exacto, después se te rompe. Después se rompe algo. Porque algo está previsto para que se rompa. Se armó para romper. Cuando no se construye así, las máquinas duran mucho. Mucho, mucho, mucho. Y por lo tanto, todo el sistema de consumo se ve distorsionado. Yo estuve en San Petersburgo y estuve en Odessa y anduve en tranvías que mandó a construir Stalin. Y esto fue en el 2014. Y el tranvía estaba impecable. Claro, era un pedazo de fierro, te sentabas a ver. Era todo fierro. Hay heladeras que todavía están. Hay heladeras. Hay una bombita que está prendida todavía desde la época, no sé cuántos decenas de años tiene. Bueno, lo cierto es que hay obsolescencia programada para los objetos. Este médico japonés plantea, primero plantea la decisión voluntaria. Convencer al anciano de 75 años que le tiene que dejar lugar a la juventud. Y plantean el suicidio. Luego, cuando eso no funcione porque mucho viejo se va a aferrar a la vida, van a plantear de aquí a un tiempo largo la obsolescencia programada. Así pueden, mediante la nanotecnología o la neurociencia, tener el control como para que la persona decida dejarle paso a la juventud. Esto que suena loco lo pueden guardar porque antes, yo no voy a estar, pero antes del 2050 va a ser la normalidad. La agenda, entonces, es un programa de 2030, 2050. Es un programa a largo plazo. Hoy tenemos todo lo que tiene que ver con la agenda 2030, que naturalmente se presenta con 17 objetivos de desarrollo sustentable, que están presentados por el Tavistoc, es decir, por un instituto que se encarga de la manipulación mental, para que vos lo asumás como algo positivo. Terminar con la pobreza, ¿quién va a estar en contra de ello? Los mismos que te dicen que quieren el objetivo de terminar con la pobreza son los que vienen prometiendo eso desde tiempos inveterados. Y cada vez la situación, yo no digo que se agudice, pero no se soluciona. Cada vez que vos hablás de este tipo de cosas, hay gente que dice, este tipo está loco. Sí, correcto. ¿Y vos qué crees? No, no me importa un bledo. Sí, pero, ¿y no te pones a pensar por qué tanta gente dice... No, porque el tiempo y los hechos me dan la razón. No, porque el tiempo y los hechos me dan la razón. No, porque cuando el uruguayo ya no tenga más moneda y no tenga tarjeta de crédito y tenga la moneda digital de Banco Central, y cuando se le dé el carné de conducta social, que eso no va a tardar en llegar, creo que en el 2028, 2029, 2030 ya está el carné, yo voy a estar con vida seguramente, y la gente va a decir, pa, viejo loco, este tenía razón. ¿No tenés miedo que te mate? Bueno, si crezco políticamente, si empiezo a tener masa crítica, si la gente se empieza a dar cuenta que todo esto es real, que todo esto ya está pasando, porque, claro, a ver, los grandes medios de comunicación ocultan todo esto. Yo tengo vedados los grandes medios. Recién tengo un espacio muy apreciado por mí, que es en DirecTV, canal 1195, que es el espacio Hacemos lo que Podemos, con el periodista Richard Galeano, que para mí, ante la postura que tomó de llevarme a la televisión, jugarse, darme total libertad para hablar lo que me parezca, total libertad, ha sido un espacio, ha sido una conquista muy importante. Y te digo que ha cambiado mucho lo que es mi vida cotidiana a partir de ese momento. Yo en este momento voy caminando por la calle y es cierto, tengo miradas de odio, porque el discurso mío es un discurso desafiante, agresivo, provocativo. Sí, más que nada con los homosexuales. No, con todo. Porque una cosa es una agenda y otra cosa es si la gente se lo toma personal. Sí, lo que pasa es que hay un tema. Hay que diferenciar. Hay que diferenciar las cosas. Yo con mi vida, yo a vos no te pregunto qué haces. Como no, no sería legítimo que me preguntaras qué hago yo con mi vida privada. En tu cuarto mandás vos, en el cuarto mío mando yo. En mi cuarto está mi señora. Yo no te pregunto a vos quién entra a tu cuarto. Y así tiene que ser, porque es íntimo. ¿Tuviste un cruce con esta chica Romina Celeste? ¿Por este tema? Chica. No sé, yo la veo chica. ¿Vos qué decís? Yo la veo grande. Yo lo veo grande. Yo lo veo enorme. Ah, pero en tamaño. Es un cruce interesante. Después voy a llegar a otro punto sobre esta persona, que es precisamente el de penadez. Vamos por partes. Que este ser humano se perciba como quiera. Está perfecto. Se puede percibir una chica, se puede percibir una jirafa, se puede percibir, no sé, una sirena. Está bien. Es el ámbito de libertad. Es la libertad de pensamiento. Bárbaro. Si él quiere mirarse al espejo y verse chica, ¿yo por qué me voy a meter en eso? Si él quiere vestirse como chica, si él quiere someterse a cirugías para tener un parecido con la chica, es su libertad. Está bárbaro. Ahora, ¿yo estoy obligado a pensar como él? Si yo estuviera obligado, ¿y dónde está mi libertad? Mi libertad, además fundada en qué? Y fundada en la biología. Fundada en la biología. Una amputación no te convierte en hombre, en mujer. Ni una mujer que tenga una prótesis se convierte en hombre. Está la biología. Entonces, yo la respeto. Si se quiere poner un pene, pero no va a ser un hombre. va a ser una mujer con una prótesis. Punto. Porque mujer-hombre no es solamente los genitales o la apariencia externa, el pelo, los labios. Ahora, que a mí me impongan eso por ley. No, no. Eso es una ley tiránica y además inconstitucional. Entonces, cuando vos me decís chica, para mí no es chica. Pero para no crear susceptibilidades, utilizaría la palabra ser humano. Este ser humano. Que ahí no hay problema de... Porque además, no hay género. Hay sexo. Masculino y femenino. Lo otro es una construcción de la Agenda 2030. Bueno, hay muchos. Nosotros conocemos muy pocas, pero dicen que hay en el mundo muchas... Se está promoviendo. No hay género, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Se está promoviendo. Son vivencias psíquicas muy particulares, que yo no voy a calificar, pero son vivencias psíquicas muy particulares. De todas maneras, esto de crearse mujer o de crearse hombre es histórico. Toda la vida lo hubo. Sí, pero... No es algo de ahora. No es algo de Agenda. Sí, no. Lo que es de Agenda... Homosexuales hubo en todas las épocas. Inclusive, hasta los más robustos espartanos. Los espartanos tenían a su tutor. Y el tutor tenía relaciones con el jovencito. Y estaba bien visto. Estaba bien visto. Exactamente. Bueno, yo estuve en la ciudad de Olimpia, por ejemplo. Y en la ciudad de Olimpia, en lo que queda, que son cuatro rocas una arriba de la otra, era muy común que los viejos adinerados de Grecia fueran a ver a los jovencitos, que eran los atletas, pelear en artes manciales y peleaban desnudos. Porque después pagaban. Era una forma de prostitución. Todo esto que vemos muy lindo en las Olimpíadas era prostitución. Era una forma de exhibirse los muchachos para que los viejos griegos compraran después sus favores sexuales. Una especie de taziboy moderno. Bien. Sí, hubo siempre. Pero lo que la Agenda 2030 organizó es una ideología que copó la educación, que copó la política y que busca propender, que busca extender, que busca promover la homosexualidad. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Yo al homosexual lo respeto. Hacés con lo tuyo lo que quieras porque no me pedís nada a mí. El problema es cuando decís no, pero yo además quiero que esto se generalice. Yo quiero que tus nietos cuando van a la educación reciban esto como el paradigma del futuro, como la forma que hay que vivir. Por algo hablan del orgullo. Además tienen una cosa que me molesta mucho. Ellos consideran que todo heterosexual es una suerte de homosexual reprimido. Entonces ellos lo primero que te acusan es salir del closet. Y yo le digo no. Creo que Romina te dijo que vos salgas del closet. Claro, sacó un tuit. No. Porque la conducta de ustedes que ustedes consideran que todos propendemos a ello no es así. Es falso. Para mí amar a la mujer es adorable. En cambio una relación con una persona de mi mismo sexo es abominable. ¿Está claro? Para mí es abominable. A mí no hay nada de closet. No. Al contrario. Te molestó. Tengo lástima. Te molestó que te dijera salir del closet. Ni me va ni me viene porque además te podrás imaginar que en un club con este discurso ¿Qué te dijeron? La chanza cuál es. ¿Qué te dijeron en el fútbol 5 o en el náutico? En el fútbol 5 te dicen lo que te pueden decir en cualquier lugar donde te quieren molestar con un tema. Si vos te molestás le das pie. Ahora si vos le seguís la corriente no le das pie. Y como yo voy ahí a reírme no le doy pie le sigo la corriente. Te das cuenta. Pero hablando en serio cuando vos en las redes querés digamos llamar la atención en el sentido yo soy la que yo soy el que descubrí algo que todos ustedes no se animan soy valiente y estoy viviendo la gran vida. Y tiene una cosa particular ese tema que esta persona tiene un TikTok valiosísimo. Valiosísimo donde declara lo que se sufre lo mal que ha pasado en la vida que obviamente yo lo tengo archivado porque está perfecto lo que está diciendo y se manifiesta contra la ideología de género y está perfecto que se manifieste contra la ideología de género y es respetable que tenga su vida y es respetable todos los gustos de ella o de esta persona es respetable. ahora el problema que ellos tienen que entender es que la élite lo tomó con un sentido político filosófico ideológico hasta militar y por eso tenés que combatir no es un combate a la persona es un combate a la ideología que es cosa diferente y a los promotores de la ideología porque una cosa es vivir tu vida sexual en la intimidad como te dije y otra cosa es propender otra cosa es promocionar otra cosa es propagandear que es lo que está haciendo la intendente Cose y pará pero no solamente no solo Cose o el Frente Amplio promueven este tipo de cosas no no Argimon el Partido Nacional le ponen a París y a Sarabia le ponen al lado del poncho blanco le ponen la bandera de la diversidad y vos con los colores ahí medio lo ves medio raro no no pero a ver en el Frente Amplio te imaginás a París y a Sarabia con un poncho multicolor bravo no yo lo veo bastante seguido en Masoyer pero que al poncho con multicolor no no le ponen de todo le ponen no me digas que a París y a Sarabia en Masoyer le ponen multicolor este y que pasa con penadez con este tema va preso vos como abogado va preso no como abogado y como político vos te acordás con Sendik cuando salió Vázquez y dice no le hagan bullying pero hablaste muy mal de la promotora de todas estas denuncias entonces hablé muy mal de la promotora de todas estas denuncias o sea todo lo que decís de esta chica y que tiene que ver pero no cae un poco este el peso de la denuncia no pero si tiene nueve denuncias más no pero la que arranca todo esto bueno si pero a ver si denuncia una conducta con apariencia delictiva como denunció nada tiene que ver el aspecto personal nada tiene que ver el aspecto personal vos me podrás decir y no sospechas que haya una movida blanca detrás y bueno yo que sé habrá que ver la causa yo no vi la causa ¿por qué? nadie la vio claro nadie la vio porque además el sistema está hecho ni el abogado la ve claro porque el sistema está hecho para eso es el golpe de estado técnico no estamos en una democracia estamos en un golpe de estado técnico se eliminó el poder judicial en la función más importante que la investigación criminal conforme al artículo 15 y 16 de la constitución fue Vázquez el golpista para ser más claro con el apoyo de todos los partidos ley 19.334 19.293 y 19.483 ley de creación de la fiscalía nuevo código del proceso penal y ley orgánica del ministerio público que permite las directivas generales es decir que el fiscal ya no tiene independencia al fiscal se le dan directivos ahora ¿por qué te dije que Penades va preso o pacta porque ya lo tiró al medio ya la casta política se lo sacó de arriba como en su momento se sacó a Sendik porque vos ensayaron una defensa ensayaron una defensa bastante cerrada ¿no? la calle Pou y Heber se jugaron los pantalones cuando vieron seguramente les debe haber llegado información directa porque además constitucionalmente el presidente de la república puede llamar a la fiscal Johnny y decirle tráigame la carpeta aquí a Torre Ejecutiva que voy a hacer yo la vista ¿me entiendes? si puede hacerlo pero políticamente es un desastre pero puede hacerlo no lo hace pero si puede dar directivas y si puede enterarse de lo que hay en la causa y seguramente cuando se enteró de lo que hay en la causa le dijo a todo el mundo muchachos lo tiramos del barco y lo tiramos a los tiburones y Penades en este momento está nadando el barco ya se fue y las aletas de los tiburones la aleta de Gione la tiene allí mirá y eso no le puede pasar a un ser humano no sé común a vos no te puede pasar una denuncia pero además a mí no me respalda ningún partido tradicional que tiene vínculos con el foro de Davos o el frente amplio que tiene vínculos con el foro de San Pablo y con el foro de Davos a la vez y que además tienen toda una parafernalia de poder detrás ¿no? yo estoy solito como a van venido pero si te hacen una denuncia marchas marcho porque aparecen ocho más que no sabes quién va a ser bueno no para una denuncia totalmente infundada es difícil aquí hablamos de que hay testimonios hay cámaras yo que sé claro te pueden armar una cama claro que te pueden armar una cama mi cabineta está estacionada en un estacionamiento me pueden meter un kilo de cocaína abajo del chasis y un control de rutina y se dice ah pero como y pues Salle Salle habló contra el narcotráfico y resulta que en la Meriva se llevaba un kilo de cocaína ¿te das cuenta? es más vos sabés que cuando viajé por Europa en Casa Rodante en un en el pasaje de Italia a Francia un policía francés nos para y nos dice al escáner y ahí dije esta camioneta este motorjón quedó parado por todos lados y es alquilado y es alquilado si es alquilado este y ahí o sea que me vino un chucho no porque yo sea traficante sino porque te pueden meter para que vos pases y después la dejas estacionada y ese mismo tipo te la saca ¿y vos con qué juego le decís al policía francés no mirá yo la dejé estacionada en Barcelona y ahora tengo este cruce anda a explicarlo donde cayó el avión es terrible ¿no? igual que las valijas vos entregas la valija y y si te te endozan una cosa de esas que se llama carne podrida una estrategia de carne podrida nadie está libre por supuesto ahora es muy difícil encajarte armarte una causa de pedofilia de la nada de la nada porque tiene que decir bueno pero ¿de dónde dónde lo vio? ¿de dónde lo conoce? ¿dónde se juntó? tiene que haber algún elemento objetivo ¿cómo crees que te va a ir en las próximas elecciones para ir terminando? bien bien ¿qué significa bien? senado senador ¿querés llegar al senado? quiero llegar a la presidencia de la república pero sabemos que eso conforme a las encuestas la infraestructura del partido ayer sacaron una a la cantidad de listas que hacés es imposible es imposible pero el senado no lo ve imposible mi ley no fue aceptado en unos partidos y se largó solo sí correcto está por ser presidente solo más o menos ¿no? tuvo todo el apoyo de de un canal oficial de gente kirchnerista tuvo el apoyo de un empresario que vive que vive de la prebenda del estado lo que él critica de la prebenda del estado uruguayo argentino y armenio que es eurnequian un individuo que además habla de la libertad la libertad pero quiere someter a los argentinos a la dictadura del dólar va a decir un banco central privado oligopólico monopólico extranjero mi ley es una caja de contradicciones es un individuo que está cien por cien con la agenda 20-30 que de libertaria no tiene nada avanza la libertad y que libertad va a avanzar mi ley con la agenda 20-30 me está curtiendo mentira león mentiroso vos sos león mentiroso un gusto tenerte por acá gracias gente igual un gusto estar contigo la verdad que se puso bueno el día de hoy estás invitado nuevamente bueno muchas gracias con gusto a conversar de otras cosas dale como no por ejemplo eso del foro de San Pablo me quedó foro de San Pablo y foro de Davos pacto de Princeton 1993 diálogo interamericano propulsado por Henry Kissinger representan al foro de Davos en este evento Sanguinetti y Enrique Cardoso y al foro de San Pablo Lula y Fidel Castro y acá pactan los cuatro y acá toda la izquierda Mujica fundamentalmente Mujica Mujica fundamentalmente exactamente el Frente Amplio el Frente Amplio creo que el delegado en aquel momento era Bayardi en el foro de San Pablo es la entrega total y absoluta de la izquierda de todos los principios setentistas se bajan de todos los principios setentistas por el fracaso del socialismo real a nivel internacional y aceptan la agenda del foro de Davos la agenda de la oligarquía por eso no debaten conmigo no pueden debatir un gusto Gustavo dale Henry que pases bien nos volveremos a encontrar mañana a las 3 de la tarde aquí en Oriental 770 AM saben que estamos también en Youtube arroba la super tarde la super tarde en vivo allí estamos para que lo vean en cualquier horario que pasen bien hasta mañana charlamos en la super tarde fue una presentación de Banco República pedí tu pro recompensa Mastercard y usala para todo Banco República nuestro banco país